Natalia, contanos, ¿cómo te ves de acá a cinco años? Bueno, me veo con mi empresa más fortalecida, más grande. Quiero ampliar los servicios de mi academia. Aparte de eso, Federico, no te he contado, yo también tengo una clínica de belleza que está en manos de mi hermana. Entonces, quiero que ella también sea una mujer muy exitosa con este proyecto que de alguna forma le heredé porque se lo acabo de heredar de alguna manera. Y me veo, pues, no sé, muy feliz con mi familia tranquila, que para mí siempre ha sido como mi motor. Mi familia indiscutiblemente ha sido el motor de mi vida. Me veo más madura. ¿Casada? ¿Cinco años casada ya? No sé si casada, pero sí quisiera tener por lo menos como mi hogar también de alguna forma más fortalecido. Yo tengo una relación muy bonita, no tengo hijos, ya lo había dicho, pero sí quisiera de pronto llegar a tener por lo menos una nenita, le pido a Dios que me regale. ¿Solamente uno? Yo creo que con uno yo quedo completamente feliz para dedicarle todo mi tiempo, para dedicarle toda mi atención, todo mi amor, para no generar celos. No, mentira. Lo que pasa es que yo creo que los hijos son una responsabilidad muy grande. Sí. Y si hay que tenerlos, hay que tenerlos bien, y si no, mejor dedicarse a usted a vivir cómodamente, a vivir solito y a vivir bien, que es lo importante. Pero tú no sabes, Natalia, lo importante que es para un niño tener un hermanito. Seguramente, claro, porque yo la tengo, yo tengo a mi hermana y la amo y la adoro, y de hecho es como una hija chiquita porque la he tratado toda la vida como una hija, soy demasiado sobreprotectora. Por eso también me da susto tener hijos, porque quiero como que todo sea tan bonito para ellos, porque yo no quiero que mi familia sufra por nada, que también a veces me da susto que eso sea contraproducente en la crianza de un hijo. Entonces yo digo, si Diosito me regala, yo creo que con uno bien tenidito quedo completamente feliz. Y bueno, y si no, máximo dos, pero yo preferiría uno. Natalia, quiero darte la posibilidad a que te dirijas a esta cámara y puedas, hay muchas mujeres que te están mirando ahora mismo y se han identificado con tu vida, con tus principios, con tus valores, con tu forma de vivir. Y me gustaría que le dieras a ellos una palabra de aliento y de esperanza. Muy bien, pues yo quiero decirle entonces a todas las niñas y también a todos los jóvenes que nos están viendo a esta hora, que lo primero que tienen que hacer es creer en lo que tienen, creer en sus talentos, creer en esa parte artística que todos tenemos, porque todos somos buenos para algo. Y a veces pasa que nos sentimos menos porque la vida de pronto no nos da lo que creemos que nos merecemos. Pero es ahí cuando tenemos que sacar esas fuerzas, luchar por nuestros ideales, por nuestros sueños, por nuestras metas y demostrarnos a nosotros mismos que es lo más importante, que sí se puede y que se pueden lograr. Yo vengo de una familia completamente humilde y hoy me siento feliz y bendecida de haber nacido en ese hogar, porque todo lo que tengo lo debo gracias a la formación que esos padres me dieron. Y obviamente al trabajo y al esfuerzo que he tenido que hacer durante todos los años para lograr mis ideales. Así que la invitación es a que saquen esos talentos y a que luchen por ellos, porque siempre se puede, si hay ganas y si hay fe. Y mucho trabajo y mucha disciplina. Natalia, hoy eres una empresaria. Me estabas hablando que montaste otra empresa de belleza. Contanos un poco de... Monté una clínica de belleza. Bueno, es un centro donde las mujeres van a ponerse más lindas de lo que son, a cuidar su cuerpo, su figura, su parte facial, su parte corporal. Es un lugar donde hay nutrición, donde se complementan todos los servicios estéticos. Y ya con este proyecto llevamos cuatro años. ¿En Envigado también? En Envigado también. Ok. En Envigado también. Es un proyecto que te mencionaba, le acabo de entregar a mi hermana, porque ella es cosmetóloga, está en ese proceso de prepararse en la dermatología. Y quién mejor que ella, que tiene toda la experiencia y está en ese campo, pues que lo pueda ejecutar de una forma correcta. Entonces es un proyecto que me queda la satisfacción de que con esa empresa formé a la hermana profesional que tengo hoy en día. Y creo que es el momento para que ella ya también dirija su propia empresa. Y este... digamos que es un regalito que le adelanto el niño de Dios. Y tú dedicarte a lo tuyo, que es televisión, radio y la empresa de... De modelaje. De modelaje. Eso es lo mío, eso es lo que hago, eso es lo que sé hacer desde hace diez años y que hago con mucho profesionalismo. Porque si bien es cierto, Federico, que yo no estudio comunicación social, me siento una comunicadora en todo el sentido de la palabra, porque asumo con respeto esta profesión, porque trato de mejorar todos los días y porque de una u otra forma alterno con mi profesión, que es administración de empresas, mi mayor pasión, que es la radio y la televisión. Perfecto. Natalia, ¿cómo definirías el verdadero éxito? A ver, el verdadero éxito, yo creo que lo puedo definir cuando una persona alcanza esos objetivos que se traza y mira y dice, wow, lo logré, lo estoy logrando o estoy en ese proceso y me siento feliz, me siento plena. Yo puedo decirte, Federico, que yo me siento una mujer exitosa. Me siento una mujer exitosa porque cada meta que me he propuesto la he alcanzado y si no la alcanzo entiendo que es por alguna razón. Yo no me siento a sentirme derrotada. Reflexiono y digo, bueno, ¿qué pasa? Que esto no lo puedo alcanzar. No es para mí, no es la forma como lo estoy trabajando o simplemente me esperan cosas mejores. Entonces, creo que es ese momento en el que tú te sientas y dices, aquí es donde quería estar, aquí es donde me quiero ver y me siento feliz con eso. ¿Lugar preferido para vivir? No, pues yo indiscutiblemente amo mi país, amo Colombia, pero también amo viajar. Entonces, quisiera responderte esa pregunta. Después de recorrer ciertos países, me gustaría mucho conocer Europa. Todavía no he viajado a Europa, he conocido algunos países de América y en este momento, pues creo que la respuesta sería Colombia porque amo mi patria. ¿Comida preferida? De todo. Soy súper comelona, así no me lo crean. Me encanta la comida italiana, me encanta la comida de mar, me encanta la comida peruana. Amo comer, amo probar diferentes gastronomías. ¿Vacaciones en dónde? Ay, vacaciones, me gustaría irme para recorrer Europa, me encantaría conocer su cultura más a fondo. ¿La persona más importante de tu vida? Mi familia, son tres, mi papá, mi mamá y mi hermana. Quiero decirte Natalia que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Ay no, Federico, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme este espacio para contarles un poquito de mi vida y pues ojalá se repita. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.